¿Qué os esperáis que someten soledades? Me sigo por las tardes Entre morrosos mezcleros Su silbo es tan hermoso Se siente en los cristales del Eversor Su silbo es tan hermoso 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 Y volverá la nube De lluvias dulces sabias De lluvias de los niños Hacer en su silbo es tan hermosa Nueva El fondo Es que en el fondo El fondo Es peligroso Tengo queatter ¡No quiero, no quiero! ¿Tú eres serpiente? ¿Puedes que nada? ¿Qué es lo que quieres? ¿Tú eres serpiente? ¿Tú afectó mucho a la cintura gantil? ¿Entonces ahora? ¿Qué pasa en el mundo? ¡No quiero! ¡No quiero hacer esas cosas que le vienen ya! Praticamos todo el día y de repente el viento empezó a soplar con fuerza Tiene su perfume en drogas grasas y nada De a mí todos te danos, 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 danos. ¡Gracias!